La NBA ha nombrado a Kyle Lurie de los Toronto Raptors, jugador del mes de diciembre en la conferencia del este, y a James Harden de los Houston Rockets, jugador del mes en la conferencia del oeste. Lurie promedió durante el mes de noviembre 22,3 puntos y 8,9 asistencias, siendo el cuarto jugador en la lista de anotadores y consiguiendo dobles dígitos en seis ocasiones. Incluyendo tres partidos con 30 o más puntos, mientras que Harden promedió durante el mes 30,6 puntos, siendo el líder en anotación de toda la NBA. Harden en ocho partidos alcanzó la cifra de 30 o más puntos, incluyendo tres encuentros con 40 tantos o más. Fue nombrado dos veces jugador de la semana a lo largo del mes de diciembre. Todas las informaciones del mejor baloncesto del mundo las encuentras en nuestro portal www.deportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!